Hola yo soy Casey y vamos a probar Five Guys, una cadena de comida rápida americana que dicen que es de las mejores de Estados Unidos ¿Me acompaña? Vamos Mientras esperas por la hamburguesa, puedes servirte maní que viene así con la cáscara y todo La abres, te lo comes, listo y esto es gratis ¡Ay! Esto se está cayendo El maní es el protagonista de este lugar y vas a ver cajas llenas de maní Y puedes agarrar todo lo que quieras amigos, todo lo que quieras Five Guys tiene una particularidad y es que tú mismo armas tu hamburguesa Es decir, ellos te ponen el menú con todos los ingredientes y tú le pones lo que quieras Yo me pedí una cheeseburger con bacon, con tocineta Y le puse todos los ingredientes que ellos dicen all the way o everything Que son todos los ingredientes que le van a salir aquí en pantalla Que son los que están en negrita en el menú Que si lechuga, tomate Fíjense que en el menú hay unos ingredientes que están escritos en rojo y otras en negro Las en negro significan que son las que llevan el all the way Una con todo Si la pides con todo va a llevar lechuga, pepinillos, tomates, salsa ketchup, mostaza, hongos, cebollas fritas y mayonesa Es doble carne Y fíjense que es grande, esto es grande Bueno, vamos a probarla La hamburguesa pesa y me sonó la mandíbula cuando traté de morderla ¿Me escuchaste? La carne es súper jugosa Demasiado jugosa Y es doble carne, no sé si se los dije O sea, la puedes pedir doble carne o solo una o incluso hasta tres Pedimos estas papas Cajun fries Se escribe cajú Yo le diría cajú Nosotros le dijimos que damos unas cajú Y la señora nos corrigió Cajun Algo así Tienen un toque picante Es tan divino Esto me gusta bastante Me recuerda a las papas que a mí me gustan Que venden en Publix Las que son gruesas Tienen como Se parece al sabor Cool Esa fue la que te recomendó Tú, si usted fuera Ah, estas papas Es verdad Estas papas las pedí porque me las recomendaron Uno de ustedes en los comentarios de un video Donde probé otra cadena americana Que es buenísima Se las recomiendo De hecho Me dijeron Pídete estas papas Y pídete la La cheeseburger Bacon Bacon cheeseburger Esta Y bueno, eso fue lo que hice Le hice caso Y que me All the way Bueno, aquí está La pedí como ustedes me dijeron que la pidiera Y de pana está buenísima Pero las papas están Cinco puntos en el Mordisco Metro Las papas De pana cinco Me encantaron En el menú de Five Guys También hay sándwich Hot dogs Pero lo que es memorable realmente en este lugar Son las hamburguesas Y sus papas fritas ¿Tú has visto alguna vez una publicidad de Five Guys? Jamás Bueno Eso es Porque ellos no invierten su dinero en publicidad O sea, ellos no tienen publicidad de ningún tipo ¿Por qué? No sé Pero es raro, ¿no? Shaquille O'Neal no es el dueño de Five Guys Como muchos piensan Pero él adquirió como 100 tiendas, ¿no? Más de 100 tiendas de Five Guys Son de él Shaquille O'Neal es un jugador de baloncesto ¿No? Que no Fútbol La carne tiene buen sabor Y está súper suave Five Guys presume De sus papas Porque son cortadas a manos Y de su carne Porque no es carne congelada Y eso Está muy bien Por eso yo creo que tiene un sabor tan rico Porque es eso Se nota que es más natural Las papas las frían con ¡Ay! Aceite de maní Aceite de maní Así que mucho cuidado La gente que es alérgica a maní Porque básicamente Te puedes morir aquí Porque bueno Hay maíz por todos lados Entonces Si eres alérgico Esto no es para ti A diferencia de otras cadenas De comida rápida americanas Aquí puedes ver la cocina O sea Puedes ver cómo están preparando Tu hamburguesa Puedes ver cómo están preparando Las papas Y se dice que ellos Tienen que batir esas papas Como cinco veces Algo así Es como su técnica Además del aceite de maní Pues las Como cinco veces Ok Nos acabamos de dar cuenta Que hay un letrero Donde te dice ¿Quién hizo las papitas ahorita? O sea O hoy O no sé Pero dice Allá dice Que hoy las papitas Las hizo Anthony Así que un aplauso para Anthony Te quedaron buenas esas papas Puedes agarrar la cantidad Que quieras de maní Todo lo que quieras Pero te lo tienes que comer aquí Está prohibido Que te las lleves Te las lleves por tu casa Eso no está permitido De hecho Hay un aviso En la puerta Que lo dice Siempre llevo a mi mamá Una bolsa De eso Le llevo una bolsa El carajo Y le digo Aquí me están contando Que siempre se llevan El maní para la casa Y no le dicen nada Pero bueno Eso es lo que hice A la puerta A este lugar Que no te lleves El maní para tu casa No te lo lleves Pero al parecer Que es algo por seguridad Como bien Para que un niño No se lo toma O alguien alérgico Lo agarre Que se yo No sé Algo así Ya casi llegamos Al momento Donde le ponemos Un puntaje En el mordiscómetro A esta hamburguesa Ya quedan Que si dos mordiscos En verdad Podría ser solo un mordisco Pero mejor dos La bacon cheeseburger Que me pedí All the way Me costó 9,15 dólares Y las papas fritas Cuestan 4,49 ¿Te lo has dado a tu? Yo le voy a hacer Otras partidas Otras como así ¿Cuánto le darías tú? Se lo llevo todo Se lo llevo todo Claro No puedo pensar Un tímido de hamburguesa Es súper mejor Bueno Está por explorar Yo tengo una Se le ha dado la pelea Shake and check Bueno Ya estoy lista Esto se acabó Para darle el puntaje En el mordiscómetro A esta hamburguesa Yo le voy a dar Yo le voy a dar Cuatro En este mordisco Me parece que es Una excelente hamburguesa De comida rápida Americana De hecho Yo diría Entra entre las mejores Hamburguesas De comida rápida Está ahí en la pelea Con otro Que me gustaría mostrarles En otro video Si les interesa Cuéntamelo abajo En los comentarios Y cuéntame Cuál es la cadena De comida rápida Que te encanta Que dices Esta hamburguesa De panas De panas Es buenísima Yo esta Esta es buena Esta es muy 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 buena Gracias por las recomendaciones De quienes me recomendaron Pedir esta Y a las papas Le doy 5 En el mordisco metro Las amé O sea Las amé Demasiado Espero que les haya gustado Este video Y si es fácil Recordarle like Compartirlo Y bueno Cuéntame abajo Cuéntame que yo siempre los leo Siempre Los leo para agarrar Sugerencias Que ustedes me hacen De videos De que pruebe esto O ve para aquel lado Haz lo que Bueno Yo los leo Así que Escribe allá abajo Y nos vemos en el próximo Mordisco Sobre el payday Para ustedes Chao Sino que tú mismo Armas Tormurguesa Sino que tú mismo Armas Tormurguesa Hamburguesa